Vivimos rodeados de objetos de distintos materiales y formas, pero ¿cómo se fabrican? En este vídeo descubriremos los principales procesos de fabricación que se utilizan. ¡Hola amigos de la ciencia y la tecnología! ¡Bienvenidos a Ingeniosos! En el vídeo de hoy nos introducimos en el mundo de la fabricación y vamos a clasificar y describir los principales procesos de fabricación que existen. Según los materiales y la forma de funcionamiento, se pueden clasificar los procesos de fabricación en seis grandes bloques. El conformado, la fundición, el mecanizado, los procesos de unión, el moldeo de polímeros y por último la fabricación aditiva. Los procesos de conformado se utilizan para materiales metálicos. Consisten en la aplicación de presión o fuerza sobre un material para deformarlo hasta el régimen plástico, obteniendo una forma final. Estos procesos se pueden hacer en frío o con temperatura, lo que facilita la deformación del material disminuyendo las fuerzas que hay que aplicar. Sin embargo, al trabajar en frío se incrementa la dureza y la resistencia de las piezas finales. En primer lugar, hablemos de la forja. Es uno de los procesos de fabricación más antiguos. Consiste en la aplicación de una compresión al material colocado entre dos matrices por medio de impactos sucesivos o por un incremento gradual de la presión. Se pueden encontrar dos versiones, en matriz abierta, deformándose la pieza con libertad, o en matriz cerrada, donde dos estampas definen la geometría final de la pieza. Se utiliza cuando se quieren fabricar series largas de productos y se pueden obtener piezas con formas muy complejas. Hablemos ahora de la laminación. En este proceso, la materia prima es obligada a pasar entre rodillos, deformándola y reduciendo su espesor. Es un proceso fácilmente automatizable e ideal para grandes volúmenes de producción, aunque no se pueden obtener formas excesivamente complejas. Muchos perfiles estructurales usados en naves industriales o en otras construcciones están fabricados mediante este proceso. El siguiente que vamos a ver es la extrusión. Aunque pueda realizarse en frío, es más común que se trabaje con el metal en caliente. Este es forzado por un pistón a pasar de manera continua por una matriz, que define la forma que tendrá la sección de la pieza final. Con este proceso se consiguen buenas precisiones dimensionales, aunque está limitado a piezas con la misma sección constante en toda la longitud. Dentro de los procesos de conformado, hay una categoría específica para el conformado de chapa, que son hojas o láminas finas de metal. Podemos destacar la embutición, donde la chapa es deformada cuando un punzón la obliga a pasar por la matriz. Es usado por ejemplo para la fabricación de latas. Cambiamos de bloque para hablar de los procesos de fundición de metales. Se basan en verter un metal fundido en estado líquido en el interior de un molde, donde solidifica obteniendo la pieza final. Se diferencian tres tipos de procesos de fundición. Los de molde permanente, los de molde desechable pero modelo permanente y los de molde y modelo desechable. Veamos el caso más típico de fundición con molde desechable y modelo permanente, que es la fundición en arena. Gracias a un modelo, se fabrica un molde de arena, normalmente en dos partes, junto con un conjunto de conductos de alimentación. Se vierte el metal fundido en su interior y este solidifica. Después se rompe la arena, sacando la pieza y se cortan aquellas partes que no forman parte de la misma. Con este proceso se pueden obtener piezas complejas, aunque la precisión dimensional es algo baja. En el caso de fundición con molde permanente, destacamos la fundición a alta presión. En este caso, el metal fundido es forzado a introducirse en un molde metálico. Cuando solidifica, la pieza se extrae gracias a unos eyectores. Es un proceso rentable si se fabrican grandes lotes, ya que los moldes metálicos suelen ser caros y se consiguen buenos acabados superficiales. Dejando atrás la fundición, llegamos a los procesos de mecanizado con arranque de material. En estos procesos, una herramienta de corte elimina material de una pieza de mayor tamaño. Se utiliza tanto en metales, plásticos o incluso en madera. El torneado se utiliza para obtener piezas con formas cilíndricas o de revolución. La pieza gira mientras que la herramienta de corte se desplaza, eliminando el material a su paso. El taladrado se utiliza para producir orificios gracias al giro de una broca, la cual se introduce en el material eliminando la viruta. Y por último, encontramos el fresado, el más versátil de los tres. En este proceso, una herramienta llamada fresa se desplaza mientras gira a gran velocidad, a lo largo de la geometría de la pieza que queremos eliminar. Normalmente, estos tres procesos se utilizan para operaciones de acabado de productos obtenidos con otro proceso, como por ejemplo para mejorar el acabado final de piezas de fundición. Movámonos ahora a la categoría de los procesos de unión, que engloba una gran diversidad de procesos centrados en juntar piezas individuales en ensamblajes mayores. Podemos destacar los procesos de soldadura, que también son muy variados, y dentro de estos, la soldadura por fusión con arco eléctrico. En estos procesos, un electrodo se mueve a lo largo de la trayectoria por la que se van a unir las dos piezas. Entre el electrodo y las piezas se forma un arco eléctrico, generando gran cantidad de calor que funde los materiales, que después solidifican conjuntamente, formando el cordón de soldadura y quedando unidos. Seguro que todos habéis visto alguna vez este tipo de uniones, y aunque os parezca sencillo, hay que ser muy habilidoso y utilizar equipos de protección para llevar a cabo estos procesos. También existen procesos de soldadura sin fusión de las piezas que se unen, como el caso de los procesos de soldadura fuerte y blanda, donde el aporte de calor solo funde un tercer metal, que se introduce en la holgura que hay entre ambas piezas, uniéndolas al solidificarse. Si estamos cansados de hablar de metales, veamos algunos de los procesos característicos para plásticos, los procesos de moldeo. En estos procesos se da forma a un polímero utilizando un molde. Empecemos hablando del moldeo por inyección. Aquí, el plástico en forma de pellets o polvo es introducido a un cilindro caliente fundiendo el material. Después es inyectado en el interior de un molde. Cuando el polímero solidifica y se enfría, es retirado del molde. Es un proceso muy utilizado en termoplásticos, que es fácilmente automatizable y muy rápido, con el que se pueden obtener formas muy complejas. El siguiente proceso es el moldeo por soplado, quizás uno de los procesos más peculiares y distintos al resto. En primer lugar, se inyecta una preforma hueca del plástico con el que se va a hacer la pieza en estado semifundido. Seguidamente, se coloca en un molde y se realiza el soplado, introduciendo aire en el interior, hinchando la pieza hasta alcanzar las paredes del molde y obteniendo la forma deseada. Con este proceso se pueden moldear piezas complejas, pero siempre está limitado a que sean huecas, como el caso de botellas. Por último, hablamos del moldeo por compresión. En este proceso se introduce la cantidad de plástico adecuado para obtener la pieza final, comprimiéndola entre un molde, que se encuentra caliente, y un contramolde, con la forma de la pieza. Cuando el plástico ha endurecido, se extrae obteniendo la pieza. Se trata de un proceso utilizado tanto en termoplásticos como en termoestables, con el que se pueden obtener piezas de gran tamaño. Además, es simple y de bajo coste. Llegamos a la última categoría, la fabricación aditiva. Engloba una serie de procesos con una característica común, ir formando el producto a partir de capas que se colocan unas encima de otras. Además, no se necesitan utillajes o herramientas, por lo que si disponemos de nuestra máquina de la tecnología específica que vayamos a usar, podemos utilizar el diseño digital de la pieza obtenido en un ordenador para mandar las instrucciones a la máquina y obtener la pieza. Algunos de estos procesos se pueden usar con metales, como el sinterizado selectivo por láser o la fusión por haz de electrones. Sin embargo, la mayoría se aplican en polímeros. El caso más famoso es el que todos conocemos como impresión 3D, también llamado modelado por deposición fundida o deposición fundida por extrusión. Consiste en un extrusor en el que se alcanza la temperatura suficiente para fundir un filamento del material termoplástico. Gracias a las instrucciones obtenidas directamente del ordenador, el extrusor se mueve dibujando la geometría de cada una de las capas de la pieza. Cuando el material fundido es depositado, se solidifica formando la capa. Así, el extrusor se mueve a la capa siguiente de manera consecutiva hasta formar la pieza completa. Este tipo de proceso es muy útil para la fabricación de prototipos. Con esto, hemos revisado los distintos tipos de procesos de fabricación que podemos encontrar en la industria, aunque quedan muchos más, y los iremos analizando en profundidad en próximos vídeos. La elección de uno u otro proceso se basará siempre en diversas cuestiones, como el material utilizado, la geometría de la pieza y el número de piezas a fabricar, y como no puede ser de otro modo, en su coste. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios y estéis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber, nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!